Y los que salen y dicen cualquier boda y al final se creen un propio personaje, que hasta es gracioso. Pues alguien tiene que hablar, ¿no? La gente me alegra que no fui la única, que hubo mucha gente que se pronunció. Es que no tienes ni la más remota idea de quién soy yo, de lo que puede llegar a pasar. En el mundo del espectáculo recientemente es inevitable hablar de Shakira y Piqué y de toda la polémica ruptura que ellos vienen llevando desde hace algún tiempo atrás. Pues a pesar de las múltiples negociaciones, ellos aún no llegan a ningún tipo de acuerdo con relación a lo que sería la custodia de sus dos hijos, Sasha y Milan. Pero además de eso, recientes informaciones han demostrado que definitivamente en esta polémica todavía falta mucho que contar. Y es que ya el tema de la separación no viene siendo tan importante como el hecho de unas recientes declaraciones que hizo el periodista Jordi Martin que exponen realmente la vida de Gerard Piqué. Pues este famoso periodista estuvo señalando que la polémica y nueva parejita de Gerard Piqué ya estaría incluso viviendo con él en el propio departamento de Barcelona donde él incluso inicialmente había vivido con Shakira. Todo indica entonces que en efecto Martin se ha convertido entonces en la voz oficial de esta ruptura entre Shakira y Piqué. Pues recordemos además que él fue el que se encargó de filtrar esas polémicas fotografías en las que se puede ver a Clara y a Piqué compartiendo en el concierto de Dani Martín. Pero además de eso, parece que este famoso periodista de la prensa rosa ya se la tiene jurada a Gerard Piqué e incluso se estuvo mostrando como partidario de Shakira. Pues de hecho fue a través de sus redes sociales que él estuvo advirtiendo al famoso jugador del Barcelona que se iba a encargar de revelar absolutamente todos los detalles de las grandes traiciones que él le hizo a Shakira. Le quitaré la careta a Gerard Piqué. Le explicaré al mundo entero cómo se produjo la gran traición. Ya le he hecho llegar a Shakira que tengo las pruebas de cuándo, cómo y dónde la engañaste. Y para aquellos que crean que todo esto se debe a la infidelidad por Clara Shia Martín, lo cierto del caso es que este reportero estuvo asegurando que tiene las pruebas de dos infidelidades que pueden exponer a Gerard Piqué. Y además también estuvo destacando que toda esa información y material gráfico se lo había hecho llegar a los abogados de Shakira para que estos pudiesen utilizar esa información a su favor en lo que sería el juicio por la custodia de Sasha y Milán. Saldrán varias cosas que no dejan en buen lugar a Gerard. Yo sacaré dos infidelidades. Una de 2016 y la de Clara Shia Martín. Que es terrible cómo engañó a Shakira. Es repugnante cómo se fragó el engaño. Incluso este afamado periodista estuvo destacando que la relación que mantiene Gerard Piqué con la jovencita de 23 años tiene mucho más tiempo del que se maneja hasta ahora. Y que incluso ellos habían mantenido la relación oculta hasta que justamente Shakira y Piqué emitieron dicho comunicado donde confirmaban la ruptura. Pero fue desde el mes de diciembre pasado cuando ya Gerard Piqué le estaba solicitando a Shakira hacer pública su separación. Incluso el reportero también estuvo asegurando que pudo compartir con la famosa cantante colombiana y que ella le estuvo pidiendo que no le hiciera ningún tipo de preguntas en torno a su separación delante de sus hijos. Sin embargo él estuvo asegurando que a pesar de haber respetado eso él puede asegurar que Shakira se encuentra muy mal anímicamente. De hecho dice que la vio más triste y desolada que nunca. Incluso también aseguró que la cantante colombiana estaba necesitando apoyo psicológico. Pues ella nunca se esperaba algo así por parte de Gerard Piqué. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.